¿Cuántas canastas le encomendaron? A mí me encomendaron cuatro canastas. ¿Y a usted, pollo? Siete. Siete. Ok. Va, entonces a usted le dijeron que buscaran personas para entregar, ¿verdad? Hay una que la voy a entregar después. Ya hablé con el chamaco porque la persona a la que yo le había dicho lastimosamente está hospitalizada y la esposa no puede venir. Ok. Entonces yo voy a irse a entregar después y yo le voy a mandar un video personal a él. Ok. Eso es lo que ya sabe él de que se lo voy a entregar. El video es donde lo que usted manda siempre. Vaya, entonces... Y entonces también acá los señores de la fuerza policial, si se dice. Los señores de agentes. Señores de agentes. Agentes que están destacados en Navarra-Santiago, ¿verdad? Que se encargan, Politur, y se encargan de dar seguridad en toda la zona acá donde nosotros estamos. Y sus alrededores. Ellos también tienen, pues, ¿son cuántos en total? Son varios, ¿verdad? Son 12. Son 12. Entonces me dijeron que si les podíamos colaborar con unas canastas también para dárselos a cada uno de ellos o hacer la rifada. Y, pues, a ellos también les vamos a hacer entrega de parte de nosotros, el Sábado 4K, las 10 canastas. Así es de que lo que sí veo es que no les van a caber ahí. Lo otro que estábamos pensando, fíjense, que no les van a caber, es que van a ir a comprar hielo a la Barra-Santiago, ¿verdad? Entonces, ajá, se les puede llevar en el camioncito, se les deja allá en la estación y ellos van a traer hielo de regreso para que no se vayan a dañar. Así que, este, ¿el Kia o el Lino? El Lino, hombre. Ya hay una vez. El Lino, un solo es el que está a ver. Entonces hay que bajar la caretilla y cargar las 10 de ellos ya hay una vez, por favor. Creo que ahí tiene nombre, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, vaya. La cámara no me cortó ayer ese volado y yo pensé que iba a cortar. ¿Cuál? Ah, no, sí es lo mismo. Sí, es más el miedo que le tienen. Sí, sí, le tiene un miedo al volado. Hasta más bonita. Sí, nomás que es muy, muy, este, muy cabezón. No, o sea que si no lo maneja uno, el freno, el acelerador y va cabeceando así. Pero rápido, agarra la onda, bueno. Ajá, después agarra la onda. Así que a mí lo depende porque a mí no le gusta. Para que le baje el equipo que no lo ocupa. ¿Ya con eso le baja? Sí. Vaya, entonces las 10 de ellos y estos de aquí son de pollo, así que pollo, denle a usted. Pero hay un problema a mí, solo 4 me han tenido, hermano. Y son 6 balas. Ajá. La del maguey, la que viene fresco aquí. Y la señora que vende los elotes. Sí, ya, ya. O sea, hay que bajar la carretera y hay que subirla de una vez. Y entonces la del maguey, pero quizás viene como a las 10 a vender fresco. Y va a venir también. Sí, la señora dice que cuando pasara venir de una vez aquí va aprovechando porque tampoco iba a dejarse en el agua. Sí, claro, claro. A ver, ¿qué hora son? Sí, más o menos, pasa como a las 10, 10 y media o no sé por ahí. Sí, eso es en las 10. 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 Ajá. Yo primero me pongo a ver si anda Chagui por ahí para fregarla. Sí, hay que echarla ahí una vez ahí. Hola. Ahí está. Ah, pues no, la María de Chagui, la María de Chagui. De Chagui. Ah, viene, viene. Veniendo Coco anda, ¿no? No, la canastilla. Ah, la canastilla ya le trae el carretón. Vaya, entonces... Sí, uno que ama también. Él, ok. Bien, ¿me guarda para la María de Chagui? ¿De Chile son esas? Sí, esas son de Chile, las más pequeñas. Esas son las que fui armando, esas ya tenían compradas. Sí, ya venían armadas. Están ocupados, ¿cuándo se saquen aquel? Sí, está bien, está bien. Bueno. Bueno, ya sabes, ya sabes. Ah, sí, está bien, está bien. No, en este vehículo, pues, hoy, mamá ya ni a ver un problema de gato. Y un solo se te va a quedar. Ah, el otro, ¿verdad? Sí. Lástima que se tienen que ir ya. Lástima que nos llegan hasta la noche. Ya, ya, ya. Vení también ellos. Se parece a mi padre. Ajá, se parece, ¿verdad? Ajá. ¿Van a un pico? Venían ellos. Sí, van a venir, van a venir. Además que trate como a las cinco, porque por ahí a esa hora va a ser la cena. Yo le recomiendo que ahorita se fuera, si yo fuera a usted, me fuera a dormir y todo bien relajado. Y a la hora de comer ahí sí me vengo. Oiga, la otra. O sea, que se pongan aquí. Él es responsable con su trabajo, niña. Tranquilamente. Si yo fuera yo en mi casa, ahorita. Ah, ok. O sea, es que a la hora de comer es que ahí viene él. Sí, 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 me comentaron. Ah, y las fotos también. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Son de Chile, dice, ¿verdad? Sí. Ok. Ya esta, ya son de mi amigo. William Acevedo. William Acevedo. La amarilla de esta. Ah, ok. No, camarada, pues ahí viene lo que le dije, no se parece a la suya. ¿Cómo que es de pinta, le dije? Pero son de los mismos, fíjate, creo yo. Pero sí suena horrible. Mucho ruido. Es que como que los días ya para la buscana. Sí, 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 se acercaba. Ah, no vino de verdad el niño, va. Es cierto. Se la aguardamos. Sí, porque de que la van a ir a buscar, la van a ir a buscar. ¿A quién le había dicho, pa? Al niño chiquitillo que no había contigo. Ah, ajá. Y ahora hay que tener que ir. Ah, no, no. Hay que la aguardar. No, no, no. No, 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 no. Entonces la vamos a guardar. Sí, ya va a venir si viene toda la semana el niño. ¿Cares Julio? ¿Ah? ¿Cares Julio? Sí, ajá. De la foto. Entonces la vamos a guardar. Vaya, sí, el niño va a venir porque va a venir siempre. Entonces yo, misión cumplida. Camas. Sí, muchas gracias a ellos los amigos. Camas, ¿usted cómo no le gusta verme activa? Ni nada por el estilo y así. Ahora sí me puede descansar. Hija, es que usted puede descansar cuando usted quiera. Camarón. Dejale parte. Vaya, anda a descansar. Ajá, ajá. Decile. Es que todos andamos cansados. Todos andamos así. No, por eso queremos ir a dormir va. Sí, sí. Es de verano, Yeli. De verdad, de verdad, de verdad. Nada descansa, hija. Sí, sin nada, de ningún apleto, nada. ¿Sabes lo que ahora hay? Nada, de nada, solo porque. Yo vengo yendo estaba, ¿verdad? No, porque navidad. ¿Qué pasa con el break? Le vamos a dar un break. No, 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 no. Yo, no, y por qué, como, ¿por qué tendríamos que no ha alcanzado? No, vos, vos, no ha alcanzado. No, no ha cansado antes. A mí me gusta, a mí me gusta más por la emoción que tienen los hombres. Me parece que por primera vez fuiste a ayudar a Calasucia a hacerlo comprado. Andaba cansadísima, hija. Sí, a lo mejor. ¿Vas a quedes veloz? Sí. Me parece que nos fuimos tarde. Te levantaste a qué hora, a las 6 de la mañana? No. A las 6 y 25, ¿sabes? No, seguramente. Cuando venía llegando a Calasucia, dije, ¿cómo venía? No, no, pero sí me levanté bastante. Con la pijama fue a comprar. Con la pijama fue. No se bañó. Con la pijama, ese es un chor normal. Pues sí, pero has dormido o no dormido así. Pero es camisa floja. Vaya, ajá. Era 6 de la mañana le estaba haciendo. Sí, pero el chica va a se bañó. Vaya, ajá. Entonces, Garza. No, yo voy a traer la... Ah, pay, falta todavía pay. 40, estaba. Falta usted esta vida. Parte de Aníbal, el que le mandó a la mona el regalio. ¿Se acuerda? Ajá. No, la que me va a quedar tuya. Ajá, la que me va a quedar tuya. Ajá, la que me va a quedar tuya. Con la pijama y las flores. Dale, dale, arra. Así que estas tres son las de parte de él. Y la que me falta que entregar es de parte de Alexander. ¿Tú, Alexander? ¿Aleksander de la Munda? Pues sí, nuestros amigos. Ah, Alexander. Bueno, gracias. Ya superen a Jaba. Lo bueno es que hasta sería el Bava. Sí, que así va a estar siempre. No, es como que le tenías sacado tus cosas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hasta tarde, Messi. Y hasta la mía están entregando, pues. La normista. Gracias. La normista dijo que como hay una bodega, hay bastantes que sacan. Ah. Que se acabe el día de hoy. Yo voy a aprovechar, dijo. Estas van a estar compradas. Estas van a estar cubriendo. Muchos espacios están cubriendo y lo ocupan, dijo. Y ella está regalando su parte, el Rome. Vamos a ir a revisar allá, a ver si es verdad. No, no, si falta. La de la bodega. Ah, mamá. Vaya. Ah, no, yo tenía que ir a pintar. ¿Por qué no es la forma que eres de estar aquí? Mamá, yo tenía que ir a pintar. De veras. No, después. De parte del compa Leo. Ah, Leo Coca. Gracias, compa, por la confianza y pues. Misión cumplida. Gracias, por favor. A esta, esta señora ahí, él me la encargó. Las tostadas. Hasta la captura. No, esto de las tostadas. No, esto de las tostadas. El elote. El elote. Pues tamales. ¿Cómo está? No, está mal. Sí, los asedos se los llevamos a algún lugar. Cuando vayan para los policías. Bien, michita. Bien, michita. ¿Qué no hay en el otro lado arriba? Sí. Vaya. En el carrito la va a ingratar. El verde. El carrito. El carrito. Pero que vaya nani. Yo para ir. Yo para ir. Yo para ir. ¿Otra carrito? No, habría que va a morir a la muchacha. Leo Coca. Les agradezco mucho a todos ustedes y el don que mandó. Bueno. Y que nos siga real. Y que vendiendo. Y vendiendo también el otro. Porque también. ¿Verdad? Está malito. Con la crema. Con crema. Con crema. Con crema. ¿Vaya no la lleva con crema? Pero la crema la una. Ah. La malito se la compra uno. Ajá. Yo le puedo ir a dejar. Está cansada. Está cansada. Está cansada. Está cansada. Está cansada. No, recién ahí le diciendo con el tema. De verdad, hoy este día especial. Es que no estamos cansados. Pero este día especial anda a descansar. Sí, no hemos hecho nada. Qué buena, señor. Gracias por la gracia. Gracias. Gracias. ¿Qué más? Porque a la otra muchacha se la pueden llevar ahí a la salida también. Ah, vaya. ¿Por qué no? La trae López. Ahí donde Giovanni se la meten ahí. Ah. La canasta. ¿Y qué estamos hablando? Pues, hija. Mal pensado. Esta canasta es de parte de un compa que se llama Leo Coca. Si gusta darle las gracias, pues, a veces cuando. Gracias, le agradezco mucho, pues, nos ayuda. Pesa, pesa, pesa. Se parece a Julio, 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 ayúdale, Julio. Se parece a Julio. Soy yo, se parece a Julio. Ella. Ah, o sea, que son dos. Sí, y es canasta. O sea, sí, es separado, pues, está chola esa canasta. Sí, están grandes. Están cholas. Aquí van 50 y allá van 30. Ajá, están cholas. Ve a ver, ¿cómo puedo contar? Y qué pesadita. Aquí van 50 y ahí van 30. ¿Hace en total? 50, 30. Conta con los dedos. ¿Cuánto más? Este es 10. 10, 20, 30. 50 y aquí. 40, 50, 60, 70. Ah, 80. Ok. 45, tiene un dedo. Cámara, le sobraron dos. Hay que volarles a todos. ¡Adiós!